¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidas y bienvenidos nuevamente a otra clase más de Vamos a Escribir. Sigue siendo el mismo libro, así es que vamos a comenzar en la página 40. En esta ocasión, la primera actividad que tienen que hacer es simplemente leer. Van a leer los recados, cada uno tiene diferente diseño, lo leen y después responden las preguntas en base a los recados. Por ejemplo, el primero dice ¿Por qué medio se envía cada uno de los cuatro recados? En el número 1, ustedes le ponen ¿Por qué medio se puede enviar? y así sucesivamente. Aquí, pues responder en base a lo que dicen los textos, ustedes van a sacar las respuestas. Prácticamente la respuesta se puede decir que viene en las cartitas. Sería la página 41. Bien, entonces vamos a abrir su reporte para ver las actividades que tienen que realizar. Entonces, ustedes son, vamos a escribir. Entonces, sesión 3 15 Contestar Contestar Preguntas Página 41 Es página 41 Muy bien Entonces, este sería el primero Posteriormente, dice Observa de nuevo los recados anteriores Es decir, las cartas antes Y marca con una X los elementos que contenga cada uno de ellos Entonces, en el primero Van a poner ¿La primera carta tiene fecha? Sí, sí tiene Supongamos que tenga Le ponen una X Destinatario tiene Le ponen X Según lo que tenga Le van poniendo Y lo que no tiene Lo dejan en blanco Este sería el cuadro Página 41 Completar 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 El cuadro Igual Página 41 Muy bien Después Esto no es necesario hacerlo Después dice Relaciona los recados Con los datos Que les hacen falta Para complementarlos Aquí dependiendo A qué le hace falta Lo van uniendo ¿No? Entonces sería Página 42 Vamos a ponerle aquí Relacionar Columnas Página 42 Después dice Reflexiona ¿Qué tomaste en cuenta Para elegir la parte Del recado faltante? ¿En qué modo Harías llegar Cada uno de ellos? No es necesario hacerlo Siguiente Escribe un recado De acuerdo con Cada una de las situaciones Que se presentan Recuerda la formalidad O tipo de lengua Que usamos Depende de la relación Que se tiene Con el destinatario Informa a tus familiares Que tuviste que asistir A la escuela primaria De tu hijo Ramón En base a esta información Hacen un recado Y aquí igual En base a esta información Hacen este recado Entonces 43 y 44 18 Le vamos a poner aquí Hacer Recados 43 y 44 Ok Muy bien Después dice Revisa tus recados Y subraya las operaciones Que consideraste O incluiste en ellos Entonces aquí Vas a poner tú Que incluiste Sería Contestar Página 44 Entonces Contestar 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 Preguntas Página 44 Ok Después Actividad 3 Que Y a quien escribió Lee las siguientes cartas Hay una serie de cartas Aquí Varias cartas Que hay Y van a responder En base a las cartas Que leyeron Página 46 Entonces aquí Prácticamente es Responder En base a las cartas Responder En base A las Cartas Página 46 Muy bien Después Rellena la opción Que consideras Verdadera Aunque no se encuentre Explicita Es decir Escrita textualmente En las cartas Igual En base a las cartas Anteriores Van a estar Respondido esto Entonces Página 47 Vamos a ponerle aquí Preguntas Preguntas Página 47 Realmente las actividades Están Sencillas No son muy complicadas La verdad Igual a 48 Vamos a ponerle 47 47 Y 48 Muy bien Después 49 también 49 49 49 48 Y 49 Posteriormente Aquí dice Recuerda Para escribir una carta Es necesario Identificar Quien escribe A quien Nos vamos a dirigir Y para que se quiere escribir De esa manera Los datos serán Más felices Más fáciles De identificar Por medio de una carta Se pueden saludar Se puede preguntar algo Agradecer Felicitar Dar noticias Etc Obviamente Esto de las cartas Pues Ya hoy en día Una carta literal Que agarres una hoja Te pongas a escribir Vayas a un centro De correo telegráfico Y lo mandes en un sobre Ya es muy complicado Podemos decir Que ahora las cartas Son más modernas Y sin tanto escrito Posiblemente Pues aquí están Algunos ejemplos de cartas Ustedes ya lo leen con tiempo Y van respondiendo Pues las preguntas En base a la carta Entonces aquí Responder 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 preguntas Responder preguntas Página 50 50 50 Parte de la 50 Y 51 Parte de la 50 Y 51 Posteriormente Vuelves a leer El siguiente texto Y que opinas Del texto anterior Página 51 23 Responder Pregunta Pregunta Página 51 Prácticamente Son actividades sencillas Muy bien Igual En el siguiente Es prácticamente Lo mismo Posteriormente Observan La siguiente carta Leen el mensaje En cada una de ellas Es igual Es igual Es igual que lo que han hecho Son cartas Ahí pueden leer Detalladamente Son varias cartas Las leen Son de diferente tipo Dirigidas a diferentes personas Hablan de diferentes temas Y pues igual Como le hicieron En los recados Tienen que Más o menos Responder a las preguntas Por ejemplo Aquí dice Escribe en cada situación Se utiliza Una de las cartas Escribe en qué situación Se utiliza cada una de las cartas Y en el primero Pones más o menos Para qué se utilizó En el segundo En el tercero Y en el cuarto Pero obviamente Tienen que leerlo Y más o menos Ver de qué trató la carta Sería contestar La página 55 Entonces Lo único que tienen que hacer Es Responder 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 La Las preguntas Vamos a poner aquí Las preguntas Páginas 55 Muy bien Vamos a continuar Después Dice Reflexiona ¿Conocías algunas formas Anteriores de expresar Por medio de una carta? ¿Cuáles son las diferencias? Etcétera ¿No? Vamos a responder Las preguntas También Responder Responder Las Preguntas Iguales están dentro De la página 55 Vamos a poner aquí Que es de las de Reflexiona Reflexiona Muy bien Muy bien Posteriormente Actividad 4 Que anotó Lee la siguiente situación Lee la siguiente situación Lee esta información Pequeña Todo esto Lo leen Igual Van a responder En base Pues a la lectura De la página Página 56 Leer y contestar Contestar En base A las Preguntas Página 56 Muy bien Igual Página 56 Bueno 56 Y 57 Prácticamente Bueno Prácticamente Serán 57 56 Y 57 Vamos a ponerla aquí Y 58 Prácticamente 58 Muy bien Después igual Lee la nota Bueno Estas no están No es así Vamos a ver Dice Lee la nota Que doña Julia Tomó durante la plática Esta es la nota Que ella Apuntó Luego dice Compara la nota De la señora Julia Con la de Margarita Y reflexiona Entonces esta es la reflexiona Hay que hacerlo Contestar Contestar Las preguntas De reflexión Página 58 Página 28 Bueno 58 Y 59 Después recuerda Es una información Relacionada Con cosas de gramática Luego lee La siguiente situación Un pequeño texto Y reflexiona Página 59 También Reflexiona Página 59 También Y escribe Escribe la nota De la situación Anterior Página 60 29 Página 60 La nota Contesta la siguiente Pregunta ¿Cuál es la diferencia Entre la nota anterior Y los recados Que se encuentran En la actividad 2 Si es necesario Revisalos Antes de responder Igual Esta pregunta Responder Responder La pregunta La pregunta Página 30 Muy bien Y después Lee la siguiente Reseña Si se han dado cuenta Es notas Avisos Cartas Reseñas Son diferentes cosas Igual Hay que leer esto Página 61 Hay que contestar 31 Responder Las preguntas Las preguntas Y contestar Página 31 Perdón Aquí es Página 60 No es 30 Página Página 61 A ver 61 Si Ok Y después Vamos Esto no se puede hacer Porque ustedes no tienen Esta parte del libro Después comenzamos Con el tema 3 Bueno Vamos a hacer Una pequeña revisión De esto Muy bien Todo está bien aquí Y vamos a comenzar Nuevamente Posteriormente Vamos a empezar Con el tema 3 Las imágenes Y la escritura Dice En este tema Observarás como las imágenes Enriquecen nuestro escrito Complementan las ideas O bien las introducen En otros casos Son motivaciones A partir de las cuales Se pueden contar historias Pues a veces No es necesario Escribir Realmente Sino Con que veas Una imagen Veas una fotografía Veas un video Pero sin palabras Pues te puedes dar una idea A lo mejor De lo que está hablando O lo que te quiere decir Por ejemplo Las imágenes Que llevan a escribir Dice Reflexiona ¿Has escuchado la frase Una imagen Vale que mil palabras? Y por ejemplo Aquí está una imagen Muchos de ustedes aquí Pues pueden decir Muchas cosas ¿No? Que es a lo mejor Un rancho A lo mejor Es la hectárea De alguien Un zoológico Puede ser Alguna granja Se pueden venir Muchas ideas De lo que puede ser Una imagen ¿No? Dice Reflexiona E imagina ¿Qué sentiste Al ver la imagen Anterior? Bueno Tienen que resolver esto Vamos a poner aquí Le vamos a poner Las imágenes Las imágenes Y preguntas Entonces Página 63 Pero va a haber varias Esta Esta también Hasta Ahorita está La 64 64 Muy bien Después Aquí dice Reflexiona En actividad Dos Si bien las imágenes Dicen más que mil palabras También son fuentes De inspiración Para escribir Más de mil historias ¿Qué significa esto? La imagen Anterior Era más que nada Como tipo Fotografías De algo Pero estas Tienen Uncomunas Letras Incluso Unos logotipos Y posiblemente Muchos Algunos de ustedes Rápidamente Detectaron Algunas Sobre todo La del seguro Y se observa Las imágenes Y ya ustedes Las observan Las leen Porque en este caso Trae letras Posteriormente Y se reflexiona ¿Qué son? ¿Para qué se utilizan? ¿En dónde se usan? Y contesta Las preguntas ¿Conoces el significado De cada una De las siglas? ¿Sí o no? Y aquí Escribe el significado De cada una De las siguientes siglas Es decir Los grupos de letras O símbolos Que distinguen El nombre De una institución O empresa Aquí lo único Que tienen que poner Es por ejemplo Aquí Te dice Secretaría de Educación Pública Este logotipo Entonces aquí Ya ponen Secretaría de Educación Pública Y así Cada uno Van a investigar Qué significa Entonces Lo único Que tienen que hacer En este caso Solamente es este De la página 66 Página 66 Sería Poner Los nombres Correctos Vamos a poner así Los nombres Correctos Correcto Correctos Página 66 Posteriormente Bueno 66 Y 67 67 Muy bien Después dice Reflexiona ¿De dónde provienen Los significados De las siglas? ¿Cómo se forman? ¿Cuáles son las ventajas De aprovechar estos recursos En escritura? Pues sería Responder Estas pequeñas preguntas Responder Las Las Preguntas Página Página 67 Muy bien Luego 34 Perdón 34 de trabajo Lee las siguientes Situaciones Y responden Víctor recibió Por paquetería Dos sobres Diferentes Él necesita Urgentemente Un documento Que habla De la salud ¿Cuál De los dos Sobres Contiene Ese documento? Y ya ustedes Aquí Eligen Con una palomita Y así Cada una De estas Entonces Vamos a poner Aquí Lee las Siguientes Las Siguientes Situaciones Y Responde Página Página 68 Página 68 Y así Sucesivamente Nomás es leer El texto Y poner La respuesta Correcta Y pues La 69 También Y una vez Muy bien 69 Página Bueno Digo Tarea 35 Aquí es La 68 Lee Muy bien Ya nomás Este último Dice Dice aquí Recuerda Las siguientes Siglas Nos ayudan A identificar Instituciones Partidos Comisiones Por medio De letras Que provienen De las iniciales Del nombre Completo O bien Otras letras Al conocerlas Se nos facilita Su reconocimiento En documentos Esto no es necesario Hacerlo Y pone aquí Como un ejemplo Escribe las siglas De las siguientes Instituciones Muchas de las Imágenes Que nosotros Vemos en la calle O en las noticias A veces no son Imágenes Como por ejemplo De animales O de Figuras geométricas Son simplemente Letras Por ejemplo Tres letras O cuatro letras Cinco o seis letras Que significan algo Para De forma reducida Por ejemplo Secretaría de Educación Pública Muchos de ustedes Han escuchado eso Secretaría de Educación Pública Y nomás ponen CEP Entonces ya cuando Ustedes ven a CEP Dicen Ah es muy probable Que sea el secretario Que son pública Pero ¿Qué significaba CEP? Bueno Secretaría De Educación Pública Y ustedes tienen que Buscar aquí Qué significa Cada uno de estos Pero con sus siglas Página 69 Buscar Las Respuestas De Las siglas Y a Página 69 Bueno Hasta aquí Vamos a terminar Realmente Son poquitos Lo que tienen que hacer Aquí está Sesión número 3 Son bien poquitas Realmente no es mucho De hecho Es muy poquito Pero no pasa nada Estamos en sesión 3 Recuerden Que se acaba esto Hasta diciembre Así es que Van a tener tiempo Para escoger Un gran tema O muchos temas Para su exposición De participación En video Entonces hay muchos temas Que escoger E interesantes Pero bueno Ya en su momento Les voy a decir Cuando ya pueden empezar A hacer sus videos Que prácticamente Casi va a ser Las últimas semanas De diciembre Antes de navidad Bueno Esto ya saben Lo voy a poner En Classroom Para que ustedes Vean qué página Y la parte Que tienen que hacer Nada más Recuerden dejar Su participación Les recuerdo Su participación 100 palabras Como mínimo Y a la persona Que se llama Diego Les recuerdo Que los trabajos Se entregan a tiempo Si no No valen En este caso Van a ser Más de 5 sesiones Porque es hasta diciembre Así es que Tienen oportunidad De que en dado caso No hayan entregado Una sesión Sus trabajos Pueden lograr pasar Pueden lograr pasar Esta materia ¿No? Pues muchísimas gracias A cada uno de ustedes Por estar aquí nuevamente Este sábado Pues ya falta poco Para navidad Yo sé que muchos Están esperando A Santa Claus Veo personas Que son ustedes De secundaria Que creen En Santa Claus Y bueno Pues la regla dice Que si pasan La materia De secundaria De Vamos a escribir Santa Claus Le puede traer Cosas Entonces pues yo Recomiendo Que ustedes Pues le chingan ¿No? Pues hasta aquí Vamos a terminar Muchísimas gracias Ahí fue rápido Ahí están los trabajos Les recuerdo Tienen hasta El miércoles Media noche Hora de la cenicienta Y pues muchísimas gracias A cada uno de ustedes Que estuvo Por aquí Y que dejó También su asistencia En el chat La parte derecha Que se encuentra O si está en el teléfono En la parte de abajo Y por ver la Información Muchísimas gracias Y nos vemos Hasta la próxima Hasta luego